Se cae ante Edu Alvacar, se cabrea Edu Alvacar, la pelota, la acción continúa, el contraataque del Elche, viene Jonatas dentro del área, el disparo de Jonatas, goool, lazo de Jonatas, en el contraataque, después de ese pelotazo largo hacia el brasileño, dentro del área logró el espacio justo para encañonar. Sacar un disparo tremendo y batir por el primer palo a Rubén Martínez, golazo de Jonatas de Jesús, por delante se pone de nuevo el Elche, 56 de partido, ese Obuses, tierra, aire, tierra, por delante de nuevo el Elche, el golazo de Jonatas, Almería 1, Elche 2. Está blandito el central, Mauro. Sí, Mauro Santos está un poquito blando porque le deja ahí controlar, acomodar con el pecho, le da ese espacio, pero luego hay que ponerla ahí, ¿eh? Sí, bueno, es un equipo que obviamente no tiene, ojo, ojo al remate de cabeza, que golazo en el centro de Jonatas, llega el primero, el gol de Víctor, Almería 0, Elche 1, que bien la acción, que error en defensa a la hora de enviar ese balón al lateral, el centro de Jonatas. ¡Gracias!